Buenos días a todos y muchas gracias por la presencia de todos los actuales. Quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias en principio a don Juan Carlos, que fue el que primero nos dio verdaderamente la cobertura para iniciar todo esto después de tantos años como hemos llevado tratando el problema. Entonces, por muchísimas gracias a la Junta, a la Diputación, que también ha colaborado y ha sido recepcionista de nuestros problemas, y a los vecinos del pueblo, a Aguilafuente también, que nos ha aportado facilidades para la captación que está en su terreno. Y bueno, pues eso, que después de haber sido durante mucho tiempo el parto este, que ha sido difícil de muchos años, pero bueno, al final se ha conseguido. Y una vez más, pues eso, muy contentos por haber finalizado el problema del agua y una vez más, muchísimas gracias a todos los que han intervenido y ya digo, principalmente a don Juan Carlos, que fue el que primero nos apoyó y además, sin ninguna dubitación, directamente, nos dijo que eso estaba hecho. Así es que, bueno, pues nada, muchísimas gracias y esperemos que sigamos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, alcalde. También agradecer la presencia de la alcaldesa de Aguilafuente, al delegado territorial, al representante de la Diputación Provincial, procurador de las Cortes de Castilla y León, y al director general de Infraestructuras y Carreteras, y al consejero delegado de la empresa pública Sumacil, y bueno, pues a la contrata, a Padecasa, que también tenemos por ahí una representación, jefes del servicio. Realmente es verdad que es una visita para mí muy agradable, porque cuando yo tuve contacto con este problema, que fue en una visita que hizo el alcalde y que estuvo también el delegado territorial, y que, bueno, puso de manifiesto los problemas de calidad de agua, de abastecimiento de un municipio importante, que además en verano, pues multiplica a su población y que verdaderamente era preocupante, ¿no? En el año 2015 el problema era el arsénico, la Junta hizo una actuación ya en el año 2015, a través de un sistema de depuración para evitar el arsénico, pero luego aparecieron los nitratos, en definitiva había problemas de calidad y cantidad en el abastecimiento de agua, un recurso básico que no podemos tolerar que se mantuviese, ¿no? Y bueno, yo creo que se puso en marcha lo que tenemos que hacer las administraciones, ¿no? Que es colaborar, una colaboración administrativa entre la Junta de Castilla y León, entre la Diputación Provincial y entre el propio ayuntamiento, que repartiendo el coste de esta actuación, el 17% del ayuntamiento, el 40% la Diputación, el 43% la Junta de Castilla y León, pues planificamos, proyectamos y ejecutamos esta actuación que hoy hemos venido a comprobar. Se trata de una actuación compleja porque tiene sus dificultades técnicas, realizada por Padecasa con un gran resultado, con un importe de 551.000 euros y que va a permitir, pues efectivamente, que Lastas de Cuellar tenga ese agua en calidad y en cantidad. Agradecemos mucho al municipio de Aguilafuente, a su alcaldesa aquí representada, la facilidad de que esa captación está en territorio del municipio de Aguilafuente y que, por tanto, pues en esa solidaridad intermunicipal, pues también han puesto las facilidades necesarias para que se llegue a cabo. La instalación es una actuación compleja, como digo, una captación aquí en Aguilafuente, con instalación de dos depósitos de 40 metros cúbicos y un bombeo hacia un depósito que está al otro lado del río y que tiene, pues, una capacidad de 250 metros cúbicos con dos cubas de 125, más luego una conducción de 4,1 kilómetros con el bombeo correspondiente hasta otro depósito en el propio Lastas de Cuellar y todo ello con la automatización correspondiente con una nueva traída eléctrica para poder dar suministro eléctrico en potencia y en estabilidad necesaria a todas estas instalaciones. Por lo tanto, una obra compleja, repito, que se ha llevado a cabo en un plazo muy razonable y que va a permitir que el Lastas de Cuellar tenga ese agua que es lógico y que venía reivindicando desde hace mucho tiempo y que finalmente así es. Así que, en ese sentido, alcalde, a vuestra disposición. La Junta de Castilla y León está, igual que la Diputación, para trabajar para los vecinos de Castilla y León y solucionar sus problemas, sobre todo cuando exceden de la capacidad económica que tienen los ayuntamientos, ayuntamientos pequeños como es Lastas de Cuellar y casi todo hace un esfuerzo económico asumiendo un 17% de esa inversión, aunque ya sabe que el alcalde que ahí dábamos también facilidades que fueran necesarias para esa pequeña parte del coste. Y forma parte esta actuación de las que tenemos en Segovia, en el ciclo del agua. Unas actuaciones que en materia de abastecimiento están en el orden de los 10 millones de euros en marcha. Diez actuaciones, incluida esta, que hacen que esos 10 millones van a mejorar la calidad y cantidad de suministro de agua y la estabilidad en una provincia que tiene mucha afluencia de turismo y la vida diaria, ordinaria, de los habitantes del día a día, tanto en verano como en invierno. Se une también a otras actuaciones en materia de, no de abastecimiento, sino de depuración, tan importantes, con 2,7 millones de euros de depuración en las instalaciones de Collado Hermoso y de... ¿También, director? ¿Collado Hermoso está ya...? Sí, está ya en producción y nos falta... No, no, Collado Hermoso para empezar. Para empezar, bien. No, la orden de inicio del... Vale, correcto. Y otra actuación también en... En Navalmanzano. En Navalmanzano. Y luego también tened en cuenta que tenemos otras 27 depuradoras proyectadas en la provincia de Segovia. Dentro del plan general de la comunidad autónoma de depuración de los municipios de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, hay 27 depuradoras proyectadas en esta provincia, con una inversión de en torno a 13,1 millones de euros, que va a permitir, repito, que podamos cerrar en la provincia de Segovia la depuración de las aguas residuales de los municipios de entre 500 y 2.000 habitantes. Y cerrada también la de más de 2.000 habitantes, estamos ya empezando a pensar y planificar la depuración de los municipios de menos de 500, porque el objetivo que tiene la Junta de Castileón es un objetivo de aguas cero sin depurar a nuestros ríos. Nuestros ríos tienen una extraordinaria calidad, son un recurso turístico y natural muy importante y por lo tanto no podemos tolerar, no solo que incumplamos, como incumple toda Europa, la directiva de vertido de aguas residuales, sino que además lo hagamos de forma rápida y para promover este medio natural que nos caracteriza en Castileón. Hablamos que en Castileón va a suponer realizar en torno a 300 instalaciones de depuración con una inversión de 140 millones de euros, repito, 27 días en esta provincia, con una inversión de esos más de 13 millones de euros, que son objetivos, por lo tanto, los que estamos también trabajando con la Diputación Provincial, la institución siempre comprometida con los pequeños pueblos y donde precisamente ese proyecto de alcanzar la depuración de todos los municipios entre 500 y 2.000 habitantes lo hacemos conjuntamente las diputaciones con la Junta y también con la colaboración de los ayuntamientos, 40-40-80, 40% de la Junta, 40% de las diputaciones y un 20% de los ayuntamientos con el auxilio a ambos de la Junta de Castileón que les financia a las diputaciones hasta 10 años su parte y con el auxilio de la Junta de Castileón a los municipios que les financia a sus ayuntamientos hasta 25 años esa parte que tienen que financiar ellos del 20%. En definitiva, repito y con esto termino nuevamente, pues un sistema de colaboración interadministrativa para solucionar los problemas de los ciudadanos que para eso nos pagan y que son, por lo tanto, a quienes nos debemos. Así que, nada, un buen día en ese sentido, alcalde, que sé que tu preocupación era muy importante y me alegra mucho y podemos ahora conocer un poquitín que las instalaciones realmente en el exterior no hay mucho que ver porque realmente lo importante está en el subsuelo, todo lo que es los depósitos, las conducciones, la traída de más de 4 kilómetros hacia allá, pero bueno, nos lo van a explicar y así pues realmente es satisfactorio ver que todo está en orden y que está en producción. Muchas gracias. No sé si alguien en la pregunta tiene algún medio. Sí, quería preguntar sobre la contaminación, precisamente del agua por nitrato, cada vez hay más municipios afectados y lo que piden las plataformas de afectados es limitar de alguna forma la proliferación que hay de ganadería intensiva alrededor de los pueblos. No sé si comparte que habría que limitar eso o con el plan de depuración interior. Bueno, son cosas distintas, es decir, el plan de depuración de aguas residuales para las aguas residuales recogidas de forma ordenada a través de colectores. La otra contaminación difusa por esas actividades es una contaminación que tiene su regulación. Hay una normativa europea, una normativa nacional y una normativa autonómica que precisamente toma medidas para reducir ese aporte de nitratos, para recogerlos adecuadamente y por tanto que no haya daño al subsuelo y a las aguas subterráneas. En consecuencia, hay normativa que regula qué se puede, qué se debe hacer y cuáles son las medidas de prevención que hay que tomar y es la que aplicamos. Y precisamente ahora mismo está en revisión, ahora mismo hay una normativa nacional nueva y estamos, repito, en esa aplicación de la normativa europea nacional y autonómica para evitar esos aportes de nitratos indebidos al subsuelo. ¿Quiere una pregunta relacionada con otro tema? A ver, sí, sí, lo que quiera, que pueda responder, claro. Para formar gobierno se habla de que esta consejería podría dividirse en dos, no sé si se sigue viendo al frente o qué valoración nos puede hacer. Bueno, yo creo que no hay mucho que decir, ¿no? Se están realizando las compensaciones oportunas por parte de los encargados, por parte del Partido Popular, encabezado por su presidente y candidato a la presidencia de la Junta, continúa la presidencia de la Junta y por lo tanto hay que estar a lo que sus equipos determinen. Sin más, lo que está claro es que lo que hagan será lo mejor para Castilla y León y todos lo asumiremos con el máximo respeto e ilusión en lo que se decida. ¿Tiene alguna valoración de lo que supondría que GOPS se quedara con la consejería de Medio Ambiente, teniendo en cuenta su posicionamiento respecto a la agenda 2030, cambio climático? Repito que aquí lo importante no son las siglas, sino son los programas, son los acuerdos sobre las actuaciones a desarrollar y por lo tanto yo creo que el programa de gobierno, que el pacto político que se ha publicado con 11 medidas o principios y 32 medidas son lo suficientemente claros desde el punto de vista de lo óptimo para los intereses y de los ciudadanos de Castilla y León, que no cabe ninguna duda que eso se ejecutará y será bueno para Castilla y León. Gracias.